Saludo Manuel y saludo a toda la gente que está en sintonía en Gozando la Tarde. Bueno, vamos rápidamente a las noticias más sobresalientes de esta semana. Y en la noche de este miércoles ocurrió un terremoto de 8.3 grados en Chile. La mayoría de los daños fueron personas heridas, casas inhabitables y un senúmero de edificios dañados. A raíz de esto ocurrió un tsunami de olas de hasta 10 pies de altura. Mientras esto ocurría, un medio de información local transmitía en vivo lo ocurrido. Escuchemos. Fuerte, fuerte temblor en estos momentos, mientras estamos grabando Cable a Tierra. Es un temblor, hay que mantener la calma, los llamamos en sus casas a mantener la calma. Estamos viendo justamente las imágenes en Américo de Espuccio con Recoleta. Cuando son las 7 de la tarde con 56 minutos, Santiago se está arremesiendo. No sabemos todavía la magnitud de este temblor, pero es un temblor importante. Es un temblor bastante fuerte, que ha durado bastante. Les quiero que mantenga la calma. Vamos a entregarles información de inmediato, apenas podamos. Hay problemas con la luminaria, podría caerse la luminaria. Así que vamos a hacer una evacuación en estos momentos del estudio. No estamos grabando el programa. Y en Estados Unidos, la Junta de Misión Internacional del International Mission Board de la Convención Bautista del Sur anunció esta semana que tendrá que recortar personal y misioneros para equilibrar su presupuesto. De acuerdo con la revista Christianity Today, el presidente de la Junta anunció el jueves que entre 600 a 800 misioneros y puestos de personal necesitan ser recortados para poder compensar un déficit de 21 millones de dólares. Y en temas positivos, mañana sábado, un solo Dios, una sola nación. El evangelista Mickey Molero estará en el mensaje en un magnífico evento en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico, a partir de las 6 y 30 de la tarde. Estará con Mickey Molero, su esposa Nimsy López, el cantante de música sacra Daniel Calvetti y el grupo Barak. Y en temas positivos, en Venezuela, evangélicos de todo el país se dieron cita en adoración a Dios durante el evento titulado Venezuela Adora a Jesús. Este evento se llevó a cabo este fin de semana. Los 24 estados del país se unieron de forma simultánea a este tiempo de exaltación desarrollado al aire libre. El reconocido salmista Marcos Brunet, por medio de las redes sociales, estuvo motivando al público, motivando al pueblo venezolano a participar de este multitudinario evento. Venezuela Adora a Jesús es un movimiento de adoración extendido a todo el territorio del país, en lugares públicos, levantando el nombre de Jesús en alto. Porque Venezuela adora a Jesús. Y un tema que a muchos les importa, y es el tema de la sequía y el racionamiento. La lluvia de los pasados días y el paso de una onda tropical surtió efecto positivo en el nivel del embalse Carraízo. Los abonados que se suplen del embalse Carraízo pudieran estar a solo horas de sentir el alivio de salir del plan de racionamiento establecido por la autoridad de acueductos y alcantarillados, que al momento los mantiene en la fase 1 de un día sí y un día no con agua. Estamos en ascenso. Estas lluvias que se han registrado han sido muy positivas y la buena noticia es que los pronósticos es que va a continuar esta misma humedad, que estamos llegando a los tiempos normales de precipitación, por lo que esperamos que continúe el ascenso y nos lleve al fin del racionamiento. Adelantó esta semana el director ejecutivo de la región metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Roberto Martínez. Martínez estableció que al momento el embalse está en los 38.2 metros y que esperan que incremente a 39 metros para pausar el periodo de racionamiento. Por otro lado, un piloto de la aerolínea Air Canada decidió desviar un vuelo para salvarle la vida a un perrito. Eso ocurrió luego que un hombre no identificado se diera cuenta que la calefacción del compartimiento de carga fallaba. Simba, un bulldog francés de 7 años, viajaba en aquel lugar sin la calefacción necesaria al entrar en la zona del océano Atlántico, el animal podría perder la vida, ya que esa parte de las temperaturas bajan a menos de 40 o 60 grados Celsius, por lo que el vuelo que se dirigía a Israel con dirección a la ciudad canadiense de Toronto hizo un aterrizaje en Alemania para salvar al animal. Y por último, la telereporterá Keila Hernández, luego de haber anunciado en televisión local que tiene cáncer en el pulmón, quiso hacer estas declaraciones escritas para agradecerle a las personas. No quería que pasara un día más sin expresarles que estoy profundamente agradecida por todas las muestras y mensajes de apoyo, cariño y comprensión en todo este difícil proceso. Quiero decirles que ya comencé la primera etapa de mi tratamiento y me siento muy fortalecida gracias a sus oraciones. Estoy enfrentando este camino con mucho optimismo y sé que seguiré adelante. Les pido que sigan orando por mí y por mi familia. Créeme, siento cada una de sus oraciones, bendiciones y buenos deseos. Espero verlos pronto. Para Gozando la Tarde, Hernán Rivera Santuche, Prensa Cristiana.